La prometedora vacuna contra la COVID-19 que viene trabajando la Universidad de Oxford en alianza con el laboratorio AstraZeneca aún sigue en fase de pruebas, sin embargo ya empieza a abrirse paso en América Latina. El presidente argentino Alberto Fernández anunció este miércoles que su país y México estarán a cargo de la producción y distribución de esta posible vacuna contra el coronavirus en la región, a excepción de Brasil, que realizó un acuerdo independiente. La vacuna será una solución para más adelante, muy importante. Insisto, estamos pudiendo acceder a la vacuna, merced a estos acuerdos, entre seis y doce meses antes de lo que podríamos acceder si no tuviéramos estos acuerdos. Según informó Fernández en conferencia de prensa, el laboratorio AstraZeneca firmó un acuerdo con la fundación mexicana Carlos Slim para producir entre 150 y 250 millones de vacunas, que estarán disponibles para el primer semestre del 2021, dependiendo de los resultados de la fase 3 y la aprobación regulatoria. Además, el mandatario señaló que la futura vacuna se va a distribuir equitativamente entre los países de América Latina a solicitud de los gobiernos y además tendrán precios accesibles. El precio de la vacuna se calcula que va a estar entre 3 y 4 dólares la dosis. Y eso sí es muy significativo para América Latina porque permite a todos nuestros países poder acceder a ella. Sin embargo, el presidente aclaró que este acuerdo es un gran alivio para el futuro, no es una solución para el presente. Esto es un gran alivio para el futuro, no es una solución para el presente. Y en el presente seguimos teniendo los mismos problemas que estamos viendo. Y que lamentablemente lo que muestran es que el número de contagios crecen y que el número de fallecimientos crecen. Por otro lado, la Universidad de Oxford continúa con los avances. El mes pasado informó que la vacuna demostró ser segura y que genera anticuerpos y células T para combatir el coronavirus. El resultado de los ensayos en cerca de mil personas fue calificado como muy prometedor. En la siguiente etapa, el ensayo se extenderá a más de 10 mil personas en Reino Unido, 30 mil personas en Estados Unidos y 2 mil en Sudáfrica y 5 mil en Brasil. Reino Unido Reino Unido Reino Unido Reino Unido